¿Qué significa el transformador? Es que cuando se produce algún tipo de falla en alguna de las líneas, no va a salir más todo el sector. Antes, cuando había este tipo de problemas, quedaba sin luz casi todo lo que es la parte sur de la capital, ¿no? Y de toda esta zona que está tan poblada. Hoy, gracias a esta obra que nos da la oportunidad de dividir los sectores. Es decir, son cinco sectores en donde cada uno que tenga su problema salta del sector solamente que tiene problemas. Ya no queda casi el 100% del sur sin luz. Entonces, eso tiene nuevas celdas que permiten volver a ponerle el servicio sin necesidad de sacar todo al mismo momento. Es un tema más que todo matemático, el tema del sistema eléctrico, ¿no? Así que eso nos permitirá mejorar en un 100% y con una proyección a futuro muy grande el tema de energía para acá, para el sur. Eso no se daba. Esta zona era bastante olvidada. Y gracias a Dios, hoy podemos contar con este servicio acá en la parte sur de Cataná. O sea, todos estos nuevos barrios van a tener la... digamos, van a estar tranquilos porque en realidad van a tener energía y cuando se produzca en alguno de los sectores, va a saltar ese sector y van a quedar andando todos los otros sectores. Exactamente, como usted lo dice. Mire, acá al frente justamente ahí están haciendo un barrio nuevo. Ya a los costados tiene dos barrios nuevos. Estos creo que están para entregar. Y así sucesivamente en la parte del sur es una de las partes que más se está poblando con barrios nuevos. Tenemos el valle Chico, que queda acá, a pocos metros de acá. También va a ser alimentado de este transformador. Tenemos la parte más hacia el sur, donde las gobernadoras, junto con el intendente, han donado 600 lotes para la gente que estaban sin su casa. Nosotros también hemos hecho una gran obra y va a ser alimentado con este transformador. Es decir, tiene una previsión de futuro para varios animales. O sea, esto va a ser un centro de energía prácticamente, que a donde van a estar distintos sectores alimentados por el mismo. Exactamente, usted lo ha dicho, es un centro de carga que le llamamos nosotros. Está justo en el medio de todo lo que es la parte del sur. Así que de acá se deriva la luz para los distintos sectores. Esa es la realidad. Esto viene a alimentar todo lo que es la parte del sur, pero en el medio del sector sur. Es decir, no está a una orilla donde a veces por las distancias hay caída de tensión. No, esto está justo en el centro de carga de todo el barrio sur. Ahora, ¿están trabajando en proyectos de otros, también otros elementos de este tipo? Sí, nosotros hemos empezado, que ya está a punto de terminar en lo que es Polco, pasando las canchas de Nino. Pueden ver que ahí también hay una obra, hay un transformador de 10 megavatios, donde va a alimentar toda esa zona que estaba media saturada en el sector que se llama la Sierra Brava, donde ahí tenemos un llevaje. Esto va a venir a trabajar conjuntamente con ese llevaje que había ahí. Y después tenemos otra subestación transformadora en lo que es la carrera. En la entrada a lo que era la residencia del gobernador, en la carrera también estamos haciendo una nueva subestación, donde ese va a ser de 5 megavatios, que va a cubrir una zona tan necesitada como es la parte de la Pirquita, donde por el sector que había y por las distancias también tenía muy baja tensión. Así que constantemente estamos trabajando, tratando de que mejore este sistema eléctrico, en donde apenas habíamos nosotros tomado la rinda de esta empresa, hemos visto con bastantes necesidades. Gracias a Dios se han cubierto las manchas, las más urgentes. Pero falta, falta, pero bueno, vamos a seguir trabajando, siempre y cuando nuestra señora gobernadora nos llegue dando el apoyo que nos está dando hasta ahora. Y creemos que va a ser así, porque esto es lo que hemos venido reteniendo desde que hemos empezado con la SSAP. Muy amable, gracias. No, gracias a ustedes.